Chicos, antes de empezar el vídeo, quería invitaros a comprar juegos en la página de G2A Tenéis muchas ofertas y son más baratos utilizando el código LULI Os dejo el link en la descripción ¿Qué pasa? 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 Hola ¿Sabes qué? ¿Qué? Me he comido a la mascota porque no había nada de comer, todavía había verduras y frutas ¿Qué? 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 ¿Repite qué? Estaba delicioso el bicho ese ¿Cómo? ¿Que te has comido a la... ¡Ey! ¿Eso está aquí? Oye, ¿por qué me haces eso? No tiene gracia Oye, fuera de mi cama, tú tienes una cama Vale, sí, venga, vale A ver, ¿qué hora es? Nada No me lo puedo creer, que hoy empiezas tu primer día de cole Eso yo no voy a esas cosas, eso es una porquería No, 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 sí, 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 mira, ven, 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 ponte para la tele No quiero ir No, vale, vale, que sí, que sí, que no, vamos Mira, te pongo... Voy a regar las plantas, no te muevas de aquí, ¿vale? Vale, vale Tirititititit Mido la tele yo Mido la tele yo Mido la tele yo Vale Otra plantita Oh, hola Está Ladybug aquí Madre mía, hola Ladybug Uy, y Cat Noir Uy, qué guay Haciendo mis cosas Mira por la ventana Prepárate para ir al cole Que no voy a ir al colegio Si vas a ir al cole No Si vas a ir al cole, prepárate Mira, tengo aquí a los famosos de la tele Nunca, nunca, nunca Si vas a ir, a ver, planto esto ¿Es de noche? Sí, pero es que vas al nocturno Pero, pero, pero ¿Qué clase de colegio más horrible me estás llevando? Que no voy a ir al colegio, hombre A ver, un momento Que tengo aquí ¿Tú sabes los chicos esos que son famosos? Que tienen una serie Sí, no me gustan Son los pringados Pues están aquí Pues vaya pringados Vaya pringados Tienen programas asquerosos Pero que no es un programa Que es una serie De dibujos Pues eso, una serie asquerosa ¿Qué pasa, chicos? ¿Un autógrafo o qué? ¿Sí, no? ¿Soy tú? No sé qué dice Oye, ven Ven, 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 niño Que no voy a ir a ningún sitio, hombre ¿Dónde estás? ¿Qué haces ahí subido? Que no me bajo Que no Que si bajas Que si bajas Que tienes que ir al colegio Me da igual cómo te pongas Eh, ¿sabes qué? ¿Qué? Me da igual cómo te pongas tu pringada Que no me llames pringada Que te devuelvo A que ya no te adopto más Y te devuelvo Y te dejo ahí en la plaza ¿Dónde estabas? Hombre, ya, es que no te aguanto Claro que lo harías ¿Habías eso? Claro que lo harías Le diría a todo el mundo Que abandonas a los niños Pues dile a los que te dé la gana No te aguanto ya, hombre Bájale ahí ¿Sabes qué? No me hagas No me hagas Adiós pringada Hasta luego Me pido de aquí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cuida de aquí, hombre ¿Harto de qué? Ven aquí Estoy alto de ti Pero que no me hable Que no le hables así a tu madre ¿Dónde estás? Que me pido Hasta luego No hables así a tu madre Hasta luego De ranco Te estoy viendo No me estás viendo Te estoy viendo Estás aquí ¿Qué estás haciendo? Que no me ves Que no Vas a empezar a tratarme mejor Que me voy Trátame bien a mí Trata bien a la gente de tu alrededor No tienes que hablar de eso Que son unos asquerosos Todo mío Pero eso es porque asqueroso Tiene un castillo ¿Pero esto qué es? ¿En serio? Que vengas aquí De ranco Ya Tienes que ir al instituto ¿Pero qué se creen? Que tienen un castillo Hala, me recuerdo en esta casa Hasta luego A ver ¿Pero esta casa de quién es? Yo qué sé Pero mira, tiene una tele también Bueno, muy bien Pero esto está mal Así que tienes que salirte de aquí Mira, mira Qué bonito Todo Hala De ranco Tienes que salirte de aquí Que nos van a reñir Que como venga la persona Que es propietaria de esta casa Nos la va a liar De verdad, eh Que no te aguanto Que te voy a devolver, eh Ven aquí ¿A quién me vas a devolver, eh? Escúchame ¿Tú quieres ir a tomarte una pizza? ¿Eh? Yo sí Es que se me ha antojado Viendo la pared Pues vengas Sacó el carro Y vamos a tomar una pizza Que no quiera colegio Que el colegio es un sitio Donde solo están los tontos, hombre Vale Pues nos vamos al colegio Si ya sé que eres un chico Muy inteligente Sube Ah, tengo que subir, eh Hombre, claro Vamos A ver ¿Dónde está la plaza? ¿Por qué te ríes así? Eh, porque me he visto la cara Y es muy gracioso Ah Mírame la cara Tienes cara de malo Pero en el fondo Eres muy bueno Mira, estoy como planeando algo ¿Qué estás planeando? Me voy a comer Todos los pasteles Vamos a por pizza Ah Me voy a comer Todas las pizzas Vale, seguí Pagas una cantidad Oye, ¿por qué eres así de malo? Pues se ha caído el agua Uh Mira, el instituto está allí Pero no vamos a ir, ¿vale? Te llevo a otro lado Ah, vale, vale Hay instituto aquí Sí, sí Qué horrible Bueno, hasta luego Hasta luego Eh, ¿ves esa? Esa la viva de mal Me ha abandonado Sí, persíguela Sí, persíguela Cógela, cógela Cógela, cógela Cállate la boca No es verdad Sí, es esa No es verdad No es verdad No es verdad No es verdad Yo simplemente Me lo crucé Mira, encima Encima es un extranjero Ha flipado No Ay, Dios mío No, pero Yo simplemente Chicos, me ha abandonado No, no, no No es verdad No, yo simplemente Me lo crucé Me lo quise llevar Y luego pues Pues nada Lo he dejado ¿Quién es Mike? ¿Quién es Mike? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me ha cogido Y me ha llevado a su casa Y me ha tratado Como dijo Y me ha abandonado Pad, ¿qué? Sin comida Sin sitio Donde dormir Hay que más Pero cállate ya Voy a dormir aquí Como un vagabundo No, que no En el banco Que no es verdad 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 Porque yo le quiero un montón Lo que entonces es que Me está amenazando, chicos Que me calle Porque Ay, Dios mío Que no es verdad No, es que yo Resulta que Es que Me lo quería quedar Pero luego no podía quedármelo Y entonces digo Bueno, pues seguro Que alguien querrá quedárselo Porque es un niño muy bueno Es muy guapo Y me dejas en el parque Me ha dejado en el parque No me ha dejado en un sitio De acogida No, en el parque He quedado ahí Sin comida Sin dinero Ay, hay un ladrón Ay, hay un ladrón Cuidado Y aquí hay una mandona Deja ya de llorar Toma, ven Vámonos Vámonos Esta está de aquí Que no es verdad Que no es verdad Ven, corre Ven, ven ¿Está de pinta? ¿Está de pinta? ¿Está de pinta? No ¿No? Pues sí Con nuestra de pinta Que me iba a llevar a un sitio Pero Que no, que no, que no Que no te voy a llevar a un sitio Que no me iba a llevar a comer pizza Que sí, que sí A comer, a comer Sube, sube Sube, sube No te creo Que sí Mira, ves A ver, se sube esta niña No me voy con esta niña Vale, pues hasta luego Me he abandonado Que te coñes yo Mira el vendedor de juguete Que te compro juguete No, yo no quiero un juguete Yo no quiero que me abandone Si ya está Vale, no te abandono No te llevo a comer pizza Pero sube Es que se sube la gente en el carro Y no puedes subir tú Mira, mira, corre Vale Se sube todo el mundo menos tú Corre, corre, corre Vale, vamos Vale, ambos dos de aquí Están muy locos estos también, eh Sería Pero escúchame Tendrás que ir al colegio, eh Que no quede al colegio, hombre Te pongas como te pongas Tienes que ir al colegio Que el colegio solo sirve para nada O sea No sirve para... No Se estudia y se aprenden cosas De la vida ¿Qué de la vida? No La raíz cuadrada de... 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 De no sé qué ¿Para qué quiero? Sabes yo la raíz cuadrada Para comerme una pizza Ah, come pizza Ya estás aquí, venga Tiene pizza Uh Venga, come Hola, hola, chicos ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Que aproveche ¿Queréis otra? Os traigo otra yo Ami, 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 ami Mira, de ranco Tienes un nene aquí Y una nena Habla con ellos Que feo soy, fringados Pero que no le digas eso Pero que... De ranco Tienes que hacer amigos Bueno, este es mi hijo de ranco Yo soy mi único amigo Todos estos son unos fringados Y unos asqueros Mira ese Como no sabe ni comer la pizza Se la ha puesto en la cabeza Mira, sentaos aquí con él Tiene que ser tonto o algo Tiene que ser tonto Sentaos aquí con él Que no digas eso Tonto Tontito ¿Qué eres, tontito? Sentaos aquí con él Corre a comer Tontito Sentaos con mi hijo A comer Hasta luego Fringados Yo no me siento con nadie Sentaos aquí con mi hijo Pero que no comas así Que te va a dar algo Te va a hacer mal en el estómago No comas Te lo estoy diciendo Para de comer así Mmm, que buena Mira, nos va a tocar el piano Yo canto, yo canto Bueno, vas a ver algo Una faceta mía muy buena Solo Solito Vale Me abandono Calla, ¿qué? En el casquecito ¡Deja a ti! Ah, vale Vale Como una loncha de queso En un sándwich preso Te sientes sin... ¿Dónde ha sido el niño? ¡De arrancó! ¿De arrancó? ¿De arrancó? ¿De arrancó? Ay, Dios mío Que odor de mujer, de verdad ¿Qué haces aquí? ¡Ah! Oye, ¿por qué te has ido? Que estabas cantando O sea, tiene que ser algo así Como de un ritual, eh O algo así Que no, que es una canción muy bonita Que dice Como una loncha de queso En un sándwich preso Te sientes sin sosiego Entre la duda y el miedo Y gritas no puedo Así es como me siento yo ¿Qué? ¿Que me vas a hacer gritar? ¿No puedo? Ay, qué odible Eso tiene que ser parte de un ritual O algo así chungo De arrancó Yo me voy a ir a casa, eh ¿Te vas a ir a casa? ¿Tú de qué trabajas? ¿En serio? ¿Cómo me pretendes mantener? Soy youtuber Subo vídeos a YouTube Mira, estos son suscriptores Pero si te has quedado dormida hoy Y no has grabado Porque ya tenía los vídeos grabados A lo mejor Mira, estos son Son gente que me sigue Desde el otro día Desde el otro día ¿En serio? Sí, claro Es que yo preparo vídeos Para una semana entera Ah, estupendo Bueno, que me voy a grabar, ¿vale? Oye, ¿tú tienes novio? ¿Yo? Sí, tengo padre ¿Dónde está mi padre? Sí, sí Lo que pasa es que está grabando Porque él tiene una oficina Él sí que graba todos los días Porque es muy vago Ah, es muy vago Que prefiere descansar todo el día Y grabar solo un vídeo al día Que grabarlos todos Sí, sí, es muy vago Ah, seguro que me cae bien Segurísimo Bueno, pues Te vas para casa Te quedas aquí Yo me voy para casa, ¿eh? Me voy para casa Llévame, anda Venga, vamos Corre, corre Sube Sube Vale, vámonos Vamos, corre, corre, corre